Música 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 Por favor regresa Música 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 ¡Ahora, compadre, que este es un momento tema, compa! Eso tiene los saludos fríos por ahí. Sale, compadre, vamos a continuar con otro bonito tema por ahí. Los albures a toda la raza albureada, compadre. Este es un bonito tema para toda la raza que le gustan estos bonitos temas, compadre. Sale, compadre, vamos a continuar. Eso, chingada. Recuerden, por ahí un ratito más ya nos andamos despidiendo, compadre. Recuerden, tremendo musical por ahí a su disposición, compadre. Cualquier tipo de evento, compadre. Así es, primo. ¡Oh, tú puedes con este tema movido, compadre! Hace bien chingón para que se la pase bien chingón. Así es de que suéltala, primo, y dice... ¡Vamos a continuar! ¡Vamos a continuar! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!